Mercado de Mar, vamos a visitar Aquí venden pescados mariscos Bien frescos Súper grandotes, ¿eh? Y esta vez me gustaría preparar esto Pogabante Todavía está vivo Un señor me dice Agarra bien, sin miedo, Yuta La cara de feliz ¿Y qué tal su cara? Se ve enojada, ¿verdad? Y la panza Pesa un poquito más de un kilo Y me mostraron mucho más Muchas gracias, King Crab Y les quiero compartir Mi experiencia un poco más Miren, creo que con guisado Sabe bueno ¿Cómo se llama? Perico Y unos camarones de temporada ¿Lentamente? Wow En tu casa ¿Es como comente crudo? Sí, está vivo todavía Es súper grande Muchas gracias, ¿eh? Bueno, vamos a regresar Regresando Mira Muchas gracias por permitirme comer, ¿eh? Itadakimasu Itadakimasu Hola, ¿cómo están todos? Ah, me da mucho gusto, ¿eh? Mi nombre es Yutan Presentador de comida japonesa Está vivo, ¿eh? Está vivo, ¿eh? Todavía Se mueve Está súper duro Muchas gracias Por su vida Muchas gracias por permitirme comer Itadakimasu Primero vamos a cocer con sal Pesa un kilo Así que unos 15 minutos Vamos a intentar Muchas gracias por la vida Te voy a cocinar bien rico Está bien pesado Está caliente Y sacamos Mira, así Está listo, ¿eh? Ya está cocido Bueno, mientras que esté caliente Vamos a preparar Tres tipos de salsita De primero Base de soya Aquí hay soya Aquí hay limoncito Cebolla Un poco de chile Y está listo De segundo Salsa tartara Un poco de cebolla Cortar chiquito A calentar por microondas Para poder quitar olor fuerte Y exprimir una vez Aquí tiene mayonesa Huevo Ya está cocido, ¿eh? Échale A mezclar una vez, ¿eh? Y aquí hay cebolla A mezclar Y poco de pimienta Salsa tartara Tercero Con mantequilla Y Un poquito de sal De mantequilla Muy bien Ya puedo tocar No está caliente Está tibio Vamos a preparar, ¿eh? Paso a paso Vamos a separar Desde cada articulación De aquí Y separamos Cabeza Y su cuerpo Aquí Tiene mucha carne También sabe rico A mí me encanta Y llenamos Y llenamos carne De cabeza Está lleno de carne Y esta parte Con las tijeras Desde aquí Los dos lados Quita la cáscara Una vez Y ya podemos separar Carne Bien jugosa Sacar Poco a poco Cortar De tamaño Al gusto Mira Ya está lleno De sabores Y espero que pueda Cortar Así Mira También Lleno de carne De cabeza Mira Bien bonito Y montamos Algo Elegante De cuerpo Plazo Y cabeza Buen provecho Salsa Tartara Soya Limón Mantequilla Itadakimasu Buen color Carne Fugosa Y que más Yuta Me olvidé Mi compañero De hoy Cerveza artesanal Red India Pale Ale Algo ligero Imagino Vamos a ver Se me antoja Mucho Salud Itadakimasu Tiene mucho sabor Y que tal Primero Con soya Muy buena textura Tiene Y sabor Si obviamente Uy si Y siguiente Con tartara Si mira Se ve bien rico Té Bogavante Huevo Mayonesa Cebolla Tiene capa De capa De sabor Dentro de la boca Me gustó Y con Mantequilla ¿Verdad? Mmm Déjame probar No puedo comparar Me gustó todo Ah Estoy feliz Y aquí A cabeza También sabe rico Un poquito De soya Y muchas gracias Por la comida Mmm Super Cremoso Gustos Amadeus Arigatou gozaimasu Ah Hay que comer Siguiente plato Hola ¿Cómo están? Y aquí Tengo Almeja De grandote ¿No? En Japón Ciego Dicen Almeja Pero algo De chiquito Y normalmente Ocupamos Para sopa Miso Y etc Por tener Buen sabor Del caldo Y vamos a pesar ¿Verdad? Bueno Ellos me dijeron ¿Sabe rico? Pruébalo ¿Seguro? Déjame probar Bien duro Primero hay que abrirlo Con el cuchillo Al centro Meto cuchillo Ven Y se abrió Wow Y girarlo Está listo Mira Creo que poco Interesante Todavía está Bueno Vamos a quitar Aquí De viscera Y a veces Aquí Tiene arena Por eso Lavar Y limpiar Muy bien Mira Aquí tiene arena ¿No? Muchas gracias Por permitirme Comer Almeja Itadakimasu Hay que cortar Con tu cuchillo De aquí Y aquí Los dos lados Y miren Ya se abrió Y también ¿Han visto Cómo está Almeja? Mira Está listo De carne Vísela Y aquí Tiene músculo Bueno Si es chico De almeja No tienes que hacer Tantas cosas Pero en este caso Así de grandote ¿No? Por eso Voy a limpiar Un poquito más Para que podamos comer Más rico Sabroso Bueno Más fácil Vamos a ver De músculo ¿No? Aquí De esto grande También Por eso Vamos a Abrir En dos De bien Fresco Por eso Se mueve Sal Y mezclar Una vez 3 a 4% De sal Por favor Desalado Y vamos a Limpiar Una vez Por Mantener La calidad Y Limpiar Muy bien Y rellenarlo Y qué tal Ya se ve Bien Guapo ¿Verdad? Ya se te antoja ¿Verdad? Muy bien De almeja Es bien fresco Por eso No hago Tantas cosas Solo voy a Cocinar Al Vapor Con Sake Alcohol Japonés Vamos a Ver Aquí agregar Sake Bueno Antes de que Cocinamos Les quiero Platicar Un poquito Sobre Sake Sake Es Alcohol Japonés ¿Por qué? Así agrego Sake Al Almeja Para Estar Borrachito ¿Verdad? También Pero Primero Para quitar Olor Agregar Aroma Y sabor Por eso En caso de que No tienes Sake En tu casa Puedes agregar Vino blanco También Sabe Más rico Y Tapamos Vamos a Probar Con Sake Sake Es muy bueno Con pescado Mariscos Para tener Maridaje Y esta vez Con La copa ¿No? Voy a Probar 15.5 Granos De alcohol De hoy Voy a Probar Río Como vino Blanco ¿Verdad? No tiene Tanta Aroma Pero De sabor Excelente Buen sabor De seco Ah Ya se acabó De total Unos 5 A 10 Minutos Después De 5 Minutos Agregamos Mantequilla Soya Cebolla Hambre Aquí si Esta Listo De ultimo Un poquito De verdecito El platillo De hoy Esta Listo Montamos Algo Bonito Con este Caldito Que Brillante Buen provecho Salud 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 Y aquí Hacemos Maridaje ¿Verdad? De grandote Hace mucho Que no comía Ese sabor Muchas gracias Por poder Probar Bien fresco Vamos a cocinar Mucho más Para el siguiente Claro que si De atún Unos 200 kilos De así No cabe A tu cámara A mi cámara Si Me gustaría Visitar Más lugares Donde hay Comida Ingredientes Frescos De rancho Mar Montaña Donde sea Invítame Y nos vemos Pronto ¿Eh? Si, si, si ¿Está bien? Koshio-sama Muchas gracias En serio Por la comida Y todo Espero poder Cocinar Mucho más Nos vemos Pronto Todavía no sé Cómo voy a usar Pero algo Bien bonito ¿No? Por eso Esto es Una idea Imagino